¿Tú, con esa conferencia de precios, a qué se ha tratado? Gracias, era para poner de conocimiento mi carta de renuncia irrevocable por el centralismo. No podemos seguir siendo sometidos al centralismo, entonces eso no voy a permitir. Y es más, ha agotado el enlazo de que todo este contrato con BIOINAS no ha sido partícipo de la Dirección de la Constitución de Cultura. Y muchos de los servidores y cusqueños de la población decían, ¿cómo la directora que no va a saber? No sabíamos, entonces hemos emitido documentos diciendo que no sabemos a los detalles. Pese a que yo he participado en diferentes reuniones conjuntamente con la ministra y los múltiples, pero para la suscripción no hemos participado en lo absoluto. Entonces eso también genera molestia y desazón. No podemos mantener que desde la sede central nos tengan que administrarnos en la parte técnica, en la parte administrativa. Sé que nosotros somos Dirección Desconcentrada, pero mínimamente debe haber una comunicación fluida. No pueden ignorarnos. Venir desde Lima para tener reunión con las agencias, para convocar a los diferentes organismos, ya de relleno uno ya dice, van a llegar, podría asistir. Así no podemos conducir la Dirección Desconcentrada de Cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura tiene tres subdirecciones. Tiene más de 1.340 trabajadores CAS, inversión tiene más de 2.000. Esos trabajadores merecen respeto. Nosotros tenemos personal especializado. No es necesario que vengan desde Lima. Tenemos trabajadores que tienen trayectoria de más de 25 años. Muchos ya están jubilándose. Entonces no es necesario que desde Lima vengan a tener reuniones, a estar haciendo charlas, talleres. Y eso molesta. No podemos mantener este centralismo bajo esas condiciones. ¿En otro caso habría un direccionamiento hacia esta empresa? No lo sé. Lo que nosotros sabemos de que sí ha ganado esta empresa, pero los pormenores no conozco, yo desconozco. Entonces ya muchos de los sindicatos, de los integrantes decían, ¿cómo usted no va a saber siendo directora? No lo sé. Y esta mañana en Radioprogramas le entrevistaron a la señora ministra y ahí dijo, no, nosotros somos ente rector y nosotros hemos hecho ese contrato. No han participado en ninguna de las DDCs, porque no solamente es de Cusco, sino también estamos hablando de Cuelas, que es Amazonas, y otros departamentos que también están dentro de este paquete de lluinas. Entonces habría que ver cómo estarán trabajando. Yo desconozco, pese a que, como le digo, hemos trabajado de la mano para poder digitalizar, mejorar las condiciones de visita. En todo caso, ¿qué le hace presumir? ¿Que la ministra esté trabajando a ocultas de la población, a ocultas de sus propios directores de cultura? Lo que me preocupa es eso, de que no hemos sido partícipes en esta licitación o de la toma de contrato con esta empresa. Pero no lo sé. A mí me preocupa que desde la sede vengan a tomar posición en esta dirección. De los otros, yo desconozco, no sé cómo estarán conduciendo. En este caso, ¿usted se siente indignada y está renunciando a su cargo como directora? Sí, he presentado mi carta de renuncia irrevocable, porque yo no puedo admitir de que sigan manejando desde Lima. Queremos descentralización. Y eso vamos a tener que luchar para que así sea descentralizado tanto la parte económica, administrativa y técnica. Ahora, ¿está el personal capacitado para poder continuar con el tema de la venta electrónica que se desarrollaba acá en la dirección? Tenemos personal capacitado, tiene más de 25, 30 años de trayectoria. Tenemos especialistas en diferentes ramas, en la parte administrativa, técnica, y no hay por qué pedir que vengan desde la sede de Lima para poder ayudarnos a trabajar. Tenemos personal, y ese personal debe respetarse. ¿Qué significa en todo caso de dar la administración a la venta de los boletos de Machu Picchu hacia una empresa tercializada? Como ya le dije, yo no sé, habiendo nuestra plataforma, debería repotenciarse nuestra plataforma y seguir trabajando, y ese, en vez de pagar a esta empresa privada, y hoy más, debería pasar para la conservación y preservación de nuestros monumentos. ¿Algo que quiere decir a la ministra de Cultura? Decir de que respete, respete la descentralización, que nos respete, que haya diálogo. No queremos que nos ignore. ¿Qué pasa con la decisión?